De película regresa en un momento con Un Hombre Llamado el Diablo, con Vicente Fernández, Patricia Rivera y Miguel Ángel Rodríguez. Es una de las más grandes historias de amor. Una gran novela cuya trama ha conquistado generaciones. Univisión presenta en exclusiva la nueva versión de Corazón Salvaje. Una superproducción realizada por todo lo alto. Una historia que le llevará a vivir un amor intenso e inolvidable. Una venganza que nace de los sentimientos más puros y toda la pasión de un corazón salvaje. Vea su gran estreno este lunes a las 9.8 Centro. Cuando hablo de Crest, siempre digo su sonrisa lo vale. Por eso, para ayudar a mantener mis dientes limpios y sanos, yo uso la Tartar Control de Crest. A diferencia de algunas pastas que solo combaten las caries, mi Crest combate las caries y la acumulación del sal. Esa materia dura y amarillenta que solo un dentista puede quitar. Así, la Tartar Control de Crest mantiene los dientes más limpios. Y también viene con un rico sabor a menta suave. Use la Tartar Control de Crest. Su sonrisa lo vale. Si usted es una de esas víctimas y necesita un abogado con experiencia, llame a Fitzgerald y Fitzgerald al 1-800-323-9900. La firma de abogados Fitzgerald y Fitzgerald representa a la mujer y ha enjuiciado clínicas de aborto por mala práctica médica. Fitzgerald y Fitzgerald lucharán por usted. Con Vicente Fernández, Patricia Rivera y Miguel Ángel Rodríguez. Esta gran película es presentada a ustedes por Levi's Jeans. Los auténticos y originales jeans que están de película. Las modas van y las modas vienen, pero Levi's Jeans siguen. Levi's Jeans, los auténticos siempre quedan bien. En 1853, Levi's inventó los jeans. Desde entonces, hay modas que van y modas que vienen. Unas pasan al olvido, mientras Levi's, los originales, siguen. Levi's, los auténticos siempre quedan bien. Si quieres deleitar a tu paladar, ven a probar el nuevo pollo KFC. Corners Rotisserie Gold. Pollo deliciosamente sazonado, perfectamente asado y doradito. Preparado con una receta única de KFC y especias especiales. Tostadito por fuera. Rico y jugoso por dentro. Y ni el hecho en casa tan bueno. Corners Rotisserie Gold. Pollo KFC asado. Gusto, gusto, gusto. Payless, qué bien se siente pagarme. En Payless, se siente bien aquí. Y con mis zapatos de piel se siente bien aquí. Qué bien se siente conseguir zapatos de piel legítima a buen precio. Solo en Payless, para caballeros es de $19.99. Ah, se siente bien aquí. Y se siente bien aquí. Y tú te sentirás bien a la moda con tus zapatos de piel desde $16.99. ¿Te quieres sentir bien? ¿Qué esperas? Ven a Payless. Payless, qué bien se siente pagarme. Los niños y las caries. ¿Has tenido caries alguna vez? Sí, son muy feas. ¿Y tú? A nadie le gustan las caries. Lo bueno es que podemos ayudar a prevenirlas con Crest, la pasta que más dentistas recomiendan. Crest con Floristat ayuda a mantener los dientes sanos. Y es la pasta que ha protegido más dientes contra las caries que ninguna. Y hay una Crest con el sabor que le gusta a los niños. Esa es mía, mami. Qué atrevido. Use Crest. Su sonrisa lo vale. Al fin llegó la novela esperada por todos. Señorita Maldonado, por favor envíe esta carta. Sí, licenciado. Ella lo amaba con locura. Una locura que la llevó al manicomio. Lorenza Locati en Las Secretarias también llora. Pero, licenciado. Ninguna pila tiene más energía que Energizer. Ahora sí estoy loca. Yo también. Porque la energía en las pilas Energizer sigue y sigue. Ponte las pilas con Energizer. Vaquero de New York y New Jersey. Encilla tu caballo y ven a Ricky's Frontier. Disfruta de nuestro famoso bistec a la llama. El fabuloso bistec tejano servido con papa asada y pan tejano. Sírvete además toda la ensalada que desees en nuestro salad bar. Vaquero también trae a tus amigos a Ricky's Frontier. Ven, parquea tu caballo en Ricky's Frontier. Ricky's Frontier, un rincón campestre en la calle 13 y Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey. Y ahora sigan disfrutando de Un Hombre Llamado el Diablo. Con Vicente Fernández, Patricia Rivera. De película regresa en un momento con Un Hombre Llamado el Diablo. Con Vicente Fernández, Patricia Rivera y Miguel Ángel Rodríguez. Eduardo Palomo, Edith González, Ariel López Padilla, Ana Colchero, Claudia Isla. La reaparición en las telenovelas de Luz María Aguilar y la actuación estelar de Enrique Elizalde. Le esperan en la nueva versión de un clásico, Corazón Salvaje. Una historia de amor de todos los siglos. Una superproducción realizada en los escenarios más impresionantes. Este lunes sienta toda la pasión de Un Corazón Salvaje. A las 9 y 8 centro, exclusivamente por Univisión. Siempre en Domingo trae la música espectacular de Emanuel, Simone, Emilio Ravaira y otras grandes estrellas. Todas en un Siempre en Domingo. El horario especial a las 5 del... Lo harás todo con ánimo y mucho más placer. Folgers, despierta lo mejor en ti. Folgers Crystals está hecho con granos cultivados en las montañas, donde el clima fresco madura los granos lentamente. Folgers es café 100% puro. Sus cristalitos atrapan y conservan su sabor de verdadero café. Abre los ojos, mira hacia el mundo, y siente ese ánimo tan profundo. Folgers, despierta lo mejor en ti. Folgers, despierta lo mejor en ti. Más adelante, no se pierda un momentito con nuestra personalidad del día. Patrocinado por Sears. Aquí, en La Familia de Hoy. Connie de la Rosa, San Antonio, Texas. Rosario del Carmen García, Anaheim, California. Margarita Morales, Nueva York, Nueva York. Haz tu sueño una realidad con Abón. Llama al 1-800 a tu lado. Decide tu horario y tus ganancias. Comienza tu negocio con el respaldo de Abón. Con Abón le irá muy bien. Ahora, tengo tiempo para mi familia. Abón, siempre a tu lado. Yo he sido feliz con una mujer, pero en el camino me encontré con otra. Qué rumbo tomaré, ah. Y ahora sigan disfrutando de Un Hombre Llamado el Diablo. Con Vicente Fernández, Patricia Rivera y Miguel Ángel Rodríguez. Es Patricia Rivera y Miguel Ángel Rodríguez. Tome su tiempo y todo le quedará perfectamente bien. Así es como nos queda Curs Light. Porque Curs Light es elaborada lentamente. Casi al doble de tiempo que otras cervezas. Así es como podemos darle a usted un gran y auténtico sabor de cerveza. Curs Light, elaborada lentamente. Puro sabor, pura vida. Mi Palmolive está como yo, cada día mejor. ¡Rodando! Quiero que vean los recuerdos de un arroz con pollo que hicimos para presentarles el nuevo Palmolive Plus. Plus o Plus. Como tú quieras, Charetín. El Plus en el nuevo Palmolive es su espuma. Es tan increíble que absorbe la grasa. Y el nuevo Palmolive Plus, a mí me gusta más Plus. Aún suaviza las manos mientras limpia los platos. Nuevo Palmolive Plus o Plus. Limpia mejor que nunca. Su increíble espuma absorbe la grasa. Manuel Herrera contra barcos Van Van Pacheco. En boxeo estelar. Un ángel Rodríguez. Un hombre llamado el Diablo. Con Vicente Fernández, Patricia Rivera y Miguel Ángel Rodríguez. Sábado Gigante Internacional tiene para usted... Un protector que cubre hasta las alitas. Por eso mantienen mejor la humedad adentro de la toalla. Dándome protección más limpia y más seca. Ahora, ¿saben? Me quedo con Always Plus. Always Plus con alitas es más limpia. Más seca. Es Always. Escaleras peligrosas, huecos, insuficiente luz. Los resbalones y caídas no son accidentes que ocurren por casualidad. Y si usted...